ok y a ver me confirman por fa que se vea que se vea el notebook si hay pantalla y por fa me confirman sí profe vale gracias listo entonces tengo por aquí si es haciendo un recuento muy breve nosotros ya miramos lo que era la regresión lineal cierto y le pegamos fuerte a la parte de regresión lineal tanto simple como una regresión lineal multivariable y si ustedes se acuerdan en la clase anterior hicimos algo sobre sobre qué tipos de aprendizaje hay en inteligencia artificial o en machine learning entonces los tipos que hay son tres son aprendizaje aprendizaje supervisado aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo no ese es el tercero en este curso pues tomaremos aprendizaje por refuerzo listo nosotros nos enfocaremos pues más en estos que son como los los iniciales cierto pero ya de pronto para teoría de control y demás en alguna a la próxima lectiva ya se podría tomar más a fondo esta parte igual podemos ver algún algoritmo que nos que no sea útil en este en esta sección ok entonces si ustedes se dan cuenta el aprendizaje supervisado era que nosotros tengamos ejemplos como así que tengamos ejemplos que yo le digo a mirado tengo una característica que es mi edad tengo una característica que es mi salario tengo una característica que es no sé no sé mis pertenencias tal vez tengo un montón de fichos o características y en base a estas nosotros lo que vamos a hacer es calcular una etiqueta un label le llama aquí no que yo podría colocar aquí que es el no sé nivel de riesgo crediticio allá y no sólo vale con un ejemplo sino que puedo tener un montón de ejemplos aquí más edad más salario más pertenencias que nivel de riesgo tiene y así está el aburrimiento fatal y puedo tener el montón de ejercicios aquí y si esto le pasó como entradas o como inputs a mi modelo y esto como outputs o labels esto se le llama entonces o esto cabe dentro del aprendizaje supervisado porque pues le estoy diciendo mira tenemos estas entradas quiero que tenga esta salida en base a estas a estos valores de entrada no de la edad de salario ok entonces si se dan cuenta regresión la regresión lineal como tal cae en lo que es el aprendizaje supervisado porque nosotros teníamos el número en el ejemplo que hicimos teníamos el número de habitaciones el número de habitaciones según eso calcular el precio entonces teníamos una matemática se le llama como que el el la variable independiente cierta y de eso tenemos mantenemos una variable dependiente dependiente ok entonces de alguna forma ya miramos o ya lo habíamos tenido en mente antes el aprendizaje supervisado con la regresión lineal ya y la extendimos con una regresión lineal multivariable genial hoy nos vamos a enfocar en lo que es esta parte el aprendizaje no supervisado es cuando tenemos estos features estas características pero no tenemos el label no sabemos cuál es la salida entonces es un reto muy muy interesante no porque pues uno dijera vale entonces si no tengo la salida como que aplico para saber qué qué es la salida para qué me sirve esto ok entonces a esto pues o sea tiene que tener alguna forma de utilizarse todo este montón de datos aunque no tengo un label o una etiqueta entonces para eso es que se utiliza el aprendizaje no supervisado aquí como título grande aprendizaje no supervisado porque con el aprendizaje no supervisado nosotros podemos formar algo que aquí le llama incluso la hoja de este notebook se llama así podemos hacer clúster son podemos hacer agrupamientos agrupamientos en el en la forma de decir que bueno no sé los datos que etiqueta tienen pero si puedo saber cómo se parecen entre ellos y puedo hacer grupos los grupos que mejor se parezcan entre sí y que más diferencias tengan a ver los grupos que puedo hacer un grupo aquí que todos los puntos que pertenezcan a este grupo pues se parezcan mucho entre sí pero si ejecutó o hago otro grupo por acá este también tiene sus 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 datos entre los de color naranja y los de color marrón debe haber mucha diferencia la diferencia debe ser alta mientras que entre los mismos datos del clúster pues la diferencia debe ser bajita debe ser una diferencia pequeña la idea pues colocándolo así como ya en en palabras formales es que el clúster es la técnica de organizar los datos en 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 grupos no entonces organizar organizar los datos disponibles en grupos ahí viene otra magia no cuántos grupos estoy hablando ya lo miraremos pues dependerá mucho del que diseña pero pero es una buena pregunta no y cuántos grupos es bueno 10 10 es mejor que 9 o 10 es mejor que 11 ahora lo revisamos y organizar los datos disponibles en grupos también pues se podría decir que se pueden organizar en segmentos y estos segmentos pues también se les llama pues los clúster no de pronto es más común que en esta parte de machine learning siempre utilizamos como más el spandish utilizamos con mucho español contaminado con inglés entonces pues lo van a encontrar así en muchos libros o muchos mucha información de de este tema de este sí de este tema este de esta sección la condición es que en cada clúster nunca de clúster sus elementos internos elementos internos deben parecerse mucho los elementos internos deben parecerse mucho y ser muy diferentes diferentes de los elementos de otro clúster listo entonces esas son como las las condiciones los elementos internos deben parecerse mucho y deben diferenciarse bastante de otros elementos de otros elementos de otro clúster no lo que habíamos colocado acá ok entonces aquí viene una duda que me imagino si ustedes están haciendo vale y como nosotros definimos que un dato se parece a otro dato como yo sé que este ejemplo este sí o esta realización del experimento se parece o tienen común algo con la otra persona ok miremos casos prácticos y y se van a dar cuenta o vamos a tener una una idea más más clara los clústeres o esta técnica de hacer clúster trabaja con algo que se llaman las similitudes pero pues habrá que definir qué es esta cosa de similitudes a qué nosotros le llamamos similitudes entonces a ver yo creo que aquí se puede quiero pasar una imagen a ver ya es esta imagen cita aunque extrañamente ninguna de estas películas está en netflix pero pero ilustra bastante bien lo que es lo que nosotros queremos hacer aquí entonces cuando nosotros entramos a netflix digamos y hagamos el supuesto que esto existe estas películas están ahí o disney plaza hoy en día que salió miramos una película entonces miramos harry potter ok nos gustó nos pareció chévere o somos fans ok genial pero después cuando vamos a ver a netflix otras películas se nos puede recomendar incluso esta o nos puede recomendar esta y es tan atrevido netflix que nos dice hey esta te puede gustar en un 80% o esta te puede gustar con una seguridad del 99% llega a decir a veces netflix es le está diciendo cuáles son las películas que más se asemejan a las que yo he dado me gusta a las que yo he seleccionado como que son mis favoritas o las que más miro entonces en base a eso él está haciendo un agrupamiento de películas en base a sus características y él busca el grupo que a mí me gusta y me recomienda películas que estén en ese grupo eso es algo que hace el clúster aquí no sé si queda claro por ahí me imagino si lo han si lo han experimentado y mira que aquí no tenemos nosotros etiquetas porque el netflix nunca sabe para nunca sabe esa información del cliente qué películas te gustan porque a veces ni nosotros mismos lo sabemos no hemos descubierto las que realmente nos guste sino que son datos que no están etiquetados y se hacen agrupamientos y con eso nosotros podemos presentarlo un mejor servicio bueno hacer grupos que sean convenientes para para el desempeño de su modelo de negocio sabemos entonces vale sabemos qué es lo que hace el clúster no se encuentra similitudes tenemos el ejemplo con las películas está muy chévere entonces voy a colocar aquí ya un poco más de formalismo sobre propiedades básicas para definir un clúster básicas para definir un clúster básicas para definir un clúster a ver son como pues no son reglas pero sí son algo que hay que tener en cuenta no son algo que estrictamente que tienen que cumplir no cada clúster o cada grupo una de las primeras es que deben ser pues cada clúster debe ser identificable identificable y de tamaño considerable pues porque no podemos decir tamaño considerable no podemos decir que vamos a hacer un clúster donde los elementos que tenga solo sean dos o solo sea uno pues sería muy digamos que muy ineficiente hacer un clúster ahí o no valdría la pena pues que tenga un tamaño cada grupo que tenga un buen tamaño buen tamaño depende de la aplicación porque pues si tenemos el salón de 20 personas y hacemos dos clúster pues alrededor de 10 personas por cada clúster estaría bien pero pues si tenemos todo Colombia que somos alrededor de 50 millones de personas y decimos que tenemos un clúster de 10 personas pues ahí es que no hace sentido entonces depende mucho de la aplicación pero tiene que cumplir esta propiedad esta propiedad que debe ser identificable y de tamaño considerable identificable me me refiero a que una vez agrupados se note cuáles son las características en común entonces por ejemplo en estas tres películas no sé miro que hay unas características en común como que no sé ciencia ficción o o las tres son son sacadas como de una historia que tiene muchos libros no sé si Star Wars tiene libros pero por ejemplo Señor de los Anillos y Harry Potter cada uno tiene si no estoy mal como 7 libros entonces es una adaptación cinematográfica ah mira entonces estoy encontrando características iguales o ambas son producciones que tienen muchas películas que tienen muchas continuaciones entonces las tres cumplen esa condición son características que son comunes incluso en estas dos son más comunes incluso porque creo que las dos pues tienen cuestiones de magia y demás entonces ya es como más de tecnología y más en el en un ambiente diferente pero podemos identificar cuáles son sus características comunes voy aquí con la segunda dice bueno que los puntos de un mismo clúster pues deberían ser compactos y deberían tener una interacción mínima con otros clústers a ver aquí los puntos de cada clúster deben ser compactos y tener interacción mínima y tener interacción mínima con otro clúster ok ahora con un ejemplo más gráfico la miramos esta característica algo que una propiedad pues que a nosotros como diseñadores o ingenieros de datos en esta parte nos debe de de funcionar es que los clústeres deben tener sentido o sea que si nosotros hacemos el análisis de los datos porque están agrupados pues que tiene que hacerse un sentido que tiene que tener una un porqué no si nosotros no logramos encontrar las características que los unen pues tal vez no es un clúster adecuado tal vez estamos haciendo muchos grupos o pocos grupos digamos que hay que tener estas propiedades en cuenta para decir vale tengo mi montón de datos cuantos grupos hago entonces si se cumplen estas tres propiedades pues es una buena métrica para decir que si digo cinco clústeres y cumple estas tres propiedades digo ok está bien fue una buena elección si elijo un número digamos que tengo este data set de películas o de gustos en las películas de Netflix y elijo mil clústeres y cuando voy a ver un clúster ese no tiene sentido o sea no miro que los elementos estén relacionados entre sí o no es tan claro después de hacer un análisis pues tal vez ese no era un buen valor para hacer para hacer clúster entonces son como los criterios básicos a ver aquí yo voy a a ver si puedo coger otra imagen eso entonces mire esta imagen de aquí donde estamos graficando el ingreso mensual en el eje Y y el gasto mensual en el eje X esto creo que está en dólares y estamos haciendo un scatter estamos haciendo una un ploteado ahí entre las dos variables cuánto me ingresa versus cuánto gasto y así para un montón de gente entonces es como visualmente es muy fácil de identificar que hay cuatro grupos entonces aquí ya podríamos decir ncluster es igual a cuatro ya lo tenemos identificado que cuatro grupos hay fijos que podríamos hacer tres claro pero cinco tal vez ya no creo que podamos hacer esos grupos cómo están mira yo miro aquí que hay un grupo que al mes gana poco dinero pues entre comillas poco dinero o es el que menos dinero gana que es este grupito de aquí el uno pero que tampoco su gasto no es alto es un gasto muy pequeño entonces el primer grupo yo ya encontré esa propiedad ya lo identifiqué no tengo suficientes datos y ya lo pude identificar y yo digo que el primer grupo es que que gana y gasta poco esa es la característica es un grupo que gana y gasta poco vale el segundo grupo aquí ya apoyémonos de alguien si ya llegaron Juan España está por ahí buenos días hola Juan el segundo grupo usted cómo lo clasificaría qué relación lo ve pues yo diría que gana un poco más que el primero también gana un poquito más pero no mucho no mucho no vale entonces digamos que ingresos 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 medios digamos pues gana un poquito más no mucho pero en término medio pero sigue gastando poco no porque bueno el gasto va desde acá hasta 70 mil es bastante no ingresos medios y gastos bajos digamos gasto bajo no es tampoco un gasto muy muy exagerado vale gracias Juan John Jairo está por ahí sí profe buenos días hola John ese tercero tú cómo lo definirías a ver sería que que gana lo mismo que el grupo 2 pero gasta más que los anteriores grupos entonces podríamos decir que es ingresos ingreso medio ingreso medio ajá y gasto gasto medio gasto medio no sí porque hay gastos más más altos gasto medio ok y a ver Santiago Santiago Flores está buenos días Jorge hola buen día el 4 cómo lo definiríamos Santiago ingreso alto y gasto alto bien ese es muy claro no de identificar no ingreso alto y gasto alto es muy muy claro de identificar gracias Santiago y y hemos logrado colocar en grupos a un montón de gente aquí en 4 grupos y esos grupos tenemos estas características que algunos ganan poco y gastan poco ingresos medios pero gastan poco también ingreso medio y gasta de forma también también término medio ingreso alto y gasto alto a ver por aquí Hansi está por ahí Hansi sí buenos días Jorge hola Hansi buen día imagínate que tú tienes una empresa o tú tienes no sé un eres comerciante tienes un montón de ahora para diciembre que se viene el comercio de ropa según lo que tú ves a qué grupo tú te interesa o a qué grupos no sé te interesaría vender a ver a ver pues yo diría que el 4 porque tiene un rango más amplio como de que abarca como de gasto por ejemplo casi abarca como de 300 bueno no sé de 30 mil a 60 mil entonces tiene un amplio más más grande de gasto y también tiene un rango también amplio de ingresos entonces apuntaría más al 4 vale genial con esto mira que nosotros tomamos decisiones muy muy interesantes porque qué tal si cada si estos son personas que están en tu base de datos y si de cada uno de ellos tú tienes el correo electrónico y tienes la dirección o tienes el teléfono de contacto puedes hacer una estrategia de publicidad personalizada y te enfocarías directamente en lo que es tu mercado estás haciendo algo de ventas que tal vez en nuestra región se ha hecho como muy cómo llamarlo como muy muy empírico no vendamosle a todo el mundo y al que caiga y pero tal vez es que estás desperdiciando esfuerzo ok yo quiero enfocarme en la gente que más gasta si quiero enfocarme en la gente que más gasta porque es la que y la que más gana no pues tal vez hago este tipo de cosas para identificarlos tengo un clúster que es de mi interés y con ese clúster yo ya empiezo a hacerle como un no sé una campaña ellos o los empiezo a llamar y tengo esta promoción de pronto te interesa mira seguramente todos no te van a vender no te van a comprar pero la efectividad aquí va a ser un poco más alta que si vendes en el grupo 1 ya sí claro eso es pues también lo que estaba pensando no puede tener una mayor probabilidad de ganar debido a amplio rango de gasto que abarcan esos datos sí porque seguramente si les vamos a vender no es no es lo más seguro es que no te vayan a comprar todos o sea no va a ser que porque son del grupo 4 todos te van a comprar no pero es más probable que ellos te compren que te compre alguien del grupo 1 ahora imagínate lo del lado contrario si nosotros somos somos de la parte de alcaldía gobernación gobierno nacional y queremos hacer llegar ayudas públicas en qué grupo nos enfocamos no pues si es ya de ayudas públicas yo creo que sería como como el grupo 1 o el grupo 2 ya entre uno en más que todo el grupo 1 porque es el que es el que menos aunque sea que gasta menos pero pues es el que menos gana eso entonces depende de lo que nosotros queramos si queremos vender obvio el grupo 4 pero si queremos desde la parte de políticas públicas el grupo 1 gracias Hansi era algo de lo que quería mencionarles estaba leyendo muy por encima algunos laboratorios del análisis de datos que ustedes hicieron los felicito muchachos hay unos hay unos análisis muy muy buenos muy chéveres y van en ese espacio un análisis de datos para la comunidad de Nariño de la alcaldía estamos mirando por ahí mire uno de de tratamiento del agua en Nariño de datos del agua en el municipio de Nariño otro de contratistas de la alcaldía me pareció muy chévere y saber que un porcentaje bajo de personas que están contratadas en la alcaldía tienen título profesional no es un porcentaje yo hubiera pensado que eran no sé un 80 o un 90 por ciento son personas profesionales y según ese análisis de datos me encontré que no me he encontrado con unas unos análisis muy muy interesantes otros de COVID me pareció muy genial mirar cómo está cuáles son los rangos aquí en Nariño y tratar de ver si es si ser hombre o ser mujer interviene en adquirir esta enfermedad entonces me pareció muy muy chévere no he analizado todos todavía pero los pocos que he podido ver me han sorprendido de buena manera ahí los felicito chicos lástima que todo el mundo pues no entregó algunos les faltó pero vale, en los siguientes ejemplos y siguientes laboratorios pues se podrán poner al día y cuadrar su nota pero es muy chévere mirar que estas cosas tienen una aplicación real tanto académica pues le podemos aprender como también en la parte social entonces si queremos vender o desde una perspectiva de negocio podemos sacarle algo y si desde una perspectiva de política pública también dijimos que el grupo 1 y el grupo 4 nos son útiles para diferentes tipos de objetivos seguramente el grupo 2 y el grupo 3 también los podremos utilizar en alguno no sé en algún tipo de aplicación específica que ahorita pues no se me viene a la mente pero que la podremos descubrir después entonces este tipo de técnicas para eso nos ayudan nos sirven entonces vamos a definir aquí unas posibles usos ¿no? posibles yo me lo imagino esto y lo trato de mencionar sobre todo para la gente que tiene sus emprendimientos tiene su empresa tiene su negocio y dice madre es que a mí me gustaría mejorar las ventas o me gustaría mejorar los costos que tengo y es imposible mejorar algo si no se mide tiene que medirse para poderse mejorar y ya nosotros como ingenieros cuando tenemos estas mediciones podemos graficarlas podemos hacer el análisis por clúster antes sólo estábamos haciendo sólo análisis estático hacia el pasado cómo están los datos hoy en día mira ya podemos hacer un análisis más chévere haciendo un modelo de regresión lineal tratando de estimar el futuro por ejemplo vamos a estimar cuántas ventas voy a tener en el mes que viene podemos hacer clusters para hacer segmentación de clientes y hacer campañas personalizadas entonces una persona que pueda manejar su emprendimiento en base a esto en base a datos pues tiene una ventaja enorme contra su competencia que no lo haga entonces si alguien aquí de pronto tiene su emprendimiento su empresa o algo pues sería muy genial que si no lo tiene hecho pues que lo empiece a hacer tiene los conocimientos y el poder para realizarlo para estar por encima de su competencia entonces posibles aplicaciones posibles aplicaciones en las posibles aplicaciones vamos a colocar aquí la que marca más no la que es más cercana a mí por la parte de internet y digamos que clientes freelance pero aunque he tenido más oportunidad de ver pues es la parte de marketing digital marketing digital pues porque nos pasan información de estos son mis clientes estos se demoran comprando en e-commerce estos son los productos que más compran entonces en base a esos datos uno puede hacer segmentación y imagínate un e-commerce donde o mercado libre que tiene un montón de productos pues tú puedes segmentar entre clientes que compran cosas deportivas entre clientes que compran cosas de tecnología y clientes que compran cosas no sé de ropa entonces a cada uno de ellos va a ser diferente la publicidad que tú le vas a colocar pues es si al de tecnología le colocas algo deportivo es poco probable que te lo compre pero si le colocas un elemento tecnológico pues va a ser mucho más probable es por eso que de pronto ustedes buscan en internet no sé dicen se les dio la locura y dicen voy a ver cuánto me cuesta viajar hoy de Pasto a Cali en una aerolínea y lo averiguan dicen estado barato estado caro y ya lo cierran y después de un rato en una hora o al otro día los anuncios de YouTube de Google tienen que ver en vuelos baratos promoción de vuelos y uno dice ¿por qué? ah porque él ya te clasificó en un clúster donde pues identificó tu comportamiento de buscar vuelos entonces te está dando publicidad que pues más se ajusta a tu a tu último comportamiento o a tu comportamiento en general lo mismo pasa cuando miramos videos en YouTube entonces si yo por eso es que a veces se le llama que esto hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque es una burbuja social hagamos el caso de las de las elecciones entonces yo lo hacía este en el caso en Colombia pero para no herir sus actividades digamos Estados Unidos teníamos en Estados Unidos dos partidos biomarcados que eran los demócratas y los republicanos y cada uno en sus redes sociales si yo era demócrata yo tenía en mi grupo de redes sociales en mi Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube y yo miraba el algoritmo me detectaba en este clúster de demócrata y me iba a mostrar publicidad solo de lo que a mí me gusta publicidad o contenido en el fondo contenido de que ah sí va a ganar tu candidato este candidato es el mejor Biden es el mejor y de repente si a ti eras si tú eras muy muy demócrata entonces si eras también animalista entonces te aparecía Trump pegándole a un perrito aunque sea mentira aunque sea un video montaje pero te lo mostraba porque pues sabía que a ti te iba a generar más satisfacción entonces genera y lo mismo pasa con los con los republicanos entonces ah sí Trump que era mi candidato que yo quiero este candidato mis amigos todos van a votar por él porque está creando una burbuja social te está colocando en el clúster y te da una falsa sensación de que lo que tú piensas es lo que la mayoría piensa claro que habrá algunos intermedios por aquí en una intersección y entonces es por eso las grandes reacciones es muy interesante esta parte ¿no? esta parte de a ver si la tengo en inglés ¿qué pasa con las personas que están en medio? ¿no? es por eso que la anterior elección de Estados Unidos tuvo un problema con Facebook y algo que se llama Cambridge Analytica Facebook y aquí Cambridge Analytica porque si alguien que está indeciso aquí le empiezan a mostrar mucha cosa mucho contenido de demócrata es muy probable que la mayoría de estas personas indecisas se conviertan en demócratas porque miran en su burbuja social de que pareciera que él va a ganar o si le le colocan mucho contenido de republicanos pues lo convencen prácticamente ¿no? miren esto ¿no? porque en Estados Unidos uno diría el país más democrático solo tiene dos partidos demócrata y republicano y es que en el fondo no es así o sea había más candidatos pero los candidatos que eran más famosos porque aparecían en televisión porque aparecían en debates porque estaban en internet en redes sociales eran los del partido demócrata y los del partido republicano pero solo en memes desaparecía por ejemplo Kanye West que era uno de los una estrella de cine o no sé cantante que se lanzó también a ser presidente pero como el man no sonó tanto nadie le votó o pues muy poquito ¿no? es porque pasa eso que nos llenamos de mucha información y eso nos hace un criterio nos hace una burbuja social entonces si yo soy demócrata y tengo mis redes identificadas como demócrata pues el algoritmo me colocará una burbuja social que me hará pensar a mí que todo el mundo piensa como yo y ese es el problema y tal vez lo el ¿cómo llamarlo? la coyuntura que hay ¿no? porque pues la las votaciones fueron muy parejas y entonces los republicanos dicen nos robaron ¿por qué nos robaron? porque es que todo el mundo iba a votar republicano ¿por qué lo sé? pues porque en todo lado aparecía en redes aparecía en televisión aparecía en mi celular en mi correo claro pero es porque tú vives en una burbuja social que te da la ilusión de que todo el mundo piensa como tú entonces y lo mismo podrían decir los demócratas ¿no? entonces wow qué decepción cuando ya miramos un escenario más globalizado y ya nos encontramos que el escenario tal vez es un poco distinto a lo que nosotros pensábamos ¿no? en Colombia pasaba algo parecido decían no pero es que si todo el mundo iba a votar por el por Petro ¿por qué perdió? que raro ah vale pero es porque nosotros vivimos en una burbuja social donde esa era nuestro nuestra concepción y la gente del otro candidato de Duque dice no pues si era normal yo lo tenía todo en mí era lo más obvio no sé por qué alguien votaba por el otro candidato ¿listo? entonces mira que es muy poderosa esta aplicación en marketing digital uno diría ah no es para hacer publicidad pero es que este tipo de ejemplos como de Cambridge Analytica nos muestra que el simple hecho de mostrar publicidad en internet pues puede cambiar el rumbo de un país con una persona diferente al mando otra aplicación que me parece muy chévere que ya es un poco más académica es la taxonomía taxonomía de seres vivos se hacen clasificaciones en esto ¿no? por aquí tengo una imagen a ver si la puedo compartir es esta taxonomía de seres vivos si ustedes se acuerdan de biología por allá uno clasificaba ¿no? como en familias en especies aquí está ¿no? la especie no sé si cómo traducir esto gen familia el orden la clase ¿no? el reino entonces este es un tipo de agrupamiento pero este es un agrupamiento un clúster clúster jerárquico se llama porque pues uno lo contiene al otro ¿no? este de acá es como muy exclusivo ¿no? si son demócratas no son republicanos este de acá es como que el uno contiene al otro lo esta familia pues contiene a todos los que son los que son abajo de él ¿no? sirve para esto también los clúster seguramente eso yo recuerdo haberlo visto por biología en el colegio algo que es muy una aplicación que mire ¿no? no sé si será ampliamente difundida pero esto de de clusters lo lo utilizaron en la detección de epicentros de terremotos de epicentros sísmicos epicentros sísmicos la universidad si no estoy mal cuenta con unas monitorías con con el laboratorio lo que antes era en geominas ¿no? no recuerdo cómo se llama hoy en día y hay algunas tesis de grados que se enfocan en eso ¿no? en hacer el el análisis de señales ¿no? y qué tal si esas señales hacemos un un tipo de cluster podemos identificar cuáles son las señales que se producen típicamente cuando hay una erupción cuando no hay una erupción entonces eso nos ayuda a hacer como mmm sí una mejor un mejor análisis a este tipo de comportamientos ¿no? y lo he mirado mire una aplicación muy interesante que es que depende de que como sean las señales recibidas en los sensores pues podemos identificar o podemos hacer el cluster de dónde está el epicentro ¿no? porque mire que este sería un tipo de aprendizaje altamente no supervisado porque si se produce un un temblor un terremoto pues nadie va a tener al instante dónde se produjo ¿no? entonces con los datos que se recogen pues hay que si es el el epicentro fue aquí y eso empezó a a dispar a esparcirse puede que mis datos aquí sean inexactos si alguien lo tiene más claro pues porfa me me corrige y yo tengo mi sensor aquí mi sensor por aquí mi sensor por acá pues con la señal que recibe cada uno de ellos pues ya podemos identificar ah ya quién está más cerca del centro quién está más lejos ¿no? quién está a término medio hacer pues como un cluster e identificar de forma aproximada ¿no? esta fue una aplicación que mire eh últimamente con camins me pareció muy muy interesante nos sirve también para eh imputar eh valores desconocidos valores desconocidos ¿cómo así que imputar valores desconocidos? pues esto ya es cuando tenemos que hacer como varias aplicaciones de lo que es eh inteligencia artificial o machine learning entonces siempre se van a encontrar con eso me imagino que en su análisis de datos lo lo miraron que vamos a tener datos faltantes entonces imagínate eso de de las películas entonces tenemos la edad tenemos la ciudad puede ser tenemos género de películas ¿no? género de películas hagan pues eh el género si es hombre o mujer ¿no? el sexo aquí ¿qué otros datos? no sé la edad 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 que tenemos muchos eh vale yo tengo 25 años estoy no sé en Cali estoy eh género de películas me gusta la ciencia ficción soy hombre soy ingeniero otro dirá eh no sé 26 años en Pasto eh no sé aquí románticas aquí es una mujer eh no sé digamos que es mmm también ingeniera pero de otro lado ingeniera civil ingeniero electrónico ingeniero civil aquí otros valores ¿no? pero imagínate este digamos este tengo un montón de datos aquí tengo otro 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 e imagínate que tengo una persona que vive así tengo un montón de ejemplos y tengo una persona que vive en Bogotá mmm que le gusta no sé que le gusta la el drama eh es un hombre y es no sé es abogado pero me hace falta ese día no sé qué pasó y me hace falta la edad no tengo la edad de esa persona hijo de madre necesito entrenar mi algoritmo pero pues tengo que tener los datos completos y no tengo la edad entonces ¿qué pasa? que yo puedo utilizar clusters para mirar este dato en específico a qué edad eh o a qué rango de edad le queda mejor según pues los datos que hayan entonces puedo imputarle un valor seguramente falle pero la idea es que al colocarlo con esta técnica de clusters de de si de agrupamiento falle con el menor error posible entonces es no es colocar un dato porque si ah no colóqueles que esa persona tiene 50 años no 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 eh que lo coloque depende como en la similitud a los otros a los otros datos y y en base a eso pues podemos colocar un un valor rellenar un valor pues que no sea tan tan descabellado no que tenga un porqué esa es otra aplicación y esta me parece muy chévere para la parte de eh de gobierno sobre todo la planificación urbana planificación urbana eh lo estuve mirando no sé si ya presentarían unos compañeros era una tesis en arquitectura donde tenían pues una ciudad ficticia digamos que este es el mapa de la ciudad ficticia eh y necesitaban como que hacer una una planificación urbana vale según toda la población que existe porque eh la población estaba no estaba uniformemente distribuida sino que estaba eh en algunas partes había más concentración había aquí había un montón de gente se me ocurre a mí eh aquí había otro montón de gente si había mucha población aquí por aquí otro eh según eso entonces donde planificar mejor las zonas eh centrales digamos que es una ciudad en en construcción no? entonces donde quedará mejor eh pasar las líneas de transporte cuáles serán los estratos altos o se puede hacer como los clúster no? ah listo la mayoría de ciudades tiene al norte los estratos altos al sur los estratos bajos eh oriente y occidente pues es como una 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 lucha ahí no? y en la parte del centro es como la parte más comercial ah ya ok pero es lo que eh nosotros como que hemos experimentado pero muchas otras ciudades yo creo que incluso había escuchado que Medellín es al revés no? la parte sur es la parte más de estrato alto y la parte norte es la de estrato bajo mmm o sea que no es una ley que tal si eh hacemos este tipo de identificación de zonas en mi ciudad a través de clusters no? para pues tratar de darle alguna explicación a la planificación urbana una explicación y otra que tal si hacemos una planificación urbana basada en este tipo de datos no? es es otra de las aplicaciones muy muy interesante listo entonces no sé no sé cómo vamos hasta ahí parece que ya se nos han conectado más Gabriela vamos bien hasta ahí si habéis visto estos temas o no? eh buenos días buenos días sí sí me parece me parece interesante todas las aplicaciones pues que que se pueden hacer vale 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 vamos bien entonces chévere sabemos que se puede hacer eh las cositas que esto nos trae no? que podemos hacer cluster estamos ah miramos netflix aquí también bonita la la parte objetivo la parte del concepto bueno pues es que esto en el fondo tiene una parte que lo eh soporta que es la parte matemática no? entonces no va a ser muy complejo pero si la vamos a a definir y vamos a saber el porqué entonces lo que vamos a ver aquí como matemáticas de clustering entonces había un concepto que nosotros habíamos colocado por allá arriba que era la similitud pero habíamos dicho como definimos la similitud entre datos entonces como sabemos que un dato o un ejemplo se parece a otro entonces bueno similitud podríamos llamarlo también que te vamos a estudiar lo que son las semejanzas imagínese que nosotros en matemáticas también tenemos algo que es el triángulo semejante antes ya se se especifica que es un triángulo semejante a otro ¿no? bajo que criterios entonces tenemos eh vamos a estudiar lo que son semejanzas o diferencias pero mmm tenemos que definir cómo vamos a medir estas semejanzas o estas diferencias y para medirlo en este caso o en estos ejemplos vamos a medir algo que se colocamos así para medirlo para medirlo se hará eh se hará con la distancia entre los datos ya más o menos tenemos una idea con la distancia entre los datos entre los datos de alguna forma inconsciente ya lo ya lo habíamos tenido presente porque dijimos que estos puntos que están en este clúster 4 están eh muy alejados de los que son del clúster 1 2 y 3 ya ya involucramos que se parecen porque están cerca entre sí los puntos que están en 4 en el clúster 4 y no pertenecen a los otros clúster porque están muy lejos entonces de forma inconsciente ya hemos introducido lo que es la semejanza a través de la distancia ¿no? de los datos solo que hay que definirlo un poco mejor entonces semejanza o diferencia ¿cómo? con la distancia entre los datos datos que estén a bajas distancias pues serán muy parecidos y y datos que estén a altas distancias pues serán datos muy diferentes entre sí ¿no? ok entonces en ese caso de las películas de Netflix aquí tengámoslo tengámoslo en cuenta digamos que tenemos un conjunto X de películas ¿no? o ejemplos o ejemplos ejemplos personas ese es nuestro 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 identificador decimos que nos no sé a ver que tengo como yo yo como persona tengo eh que me soy la persona número 1 en mis datos y me gusta la película 1 soy la persona número 2 y también me gusta la película 1 o la clase de películas 1 y así yo podría irlo definiendo hasta hasta la cantidad de películas que yo tenga ¿no? si nosotros lo definimos de una de una mejor manera podríamos decir que X es igual a todos los X sub i aquí entre entre comillas donde i pues va desde 1 hasta n que sería el número de usuarios entonces tengo n número de usuarios aquí número usuarios o ejemplos entonces mi conjunto de de datos es X sub i y que tiene elementos X sub i donde va pues desde 1 hasta n donde n es el número de de usuarios total entonces pues si tengo 20 usuarios pues tendré X1 X2 X3 hasta X20 ¿no? ok pero cada uno de esos usuarios tiene unos gustos entonces este usuario en específico el X sub i puede que tenga unos gustos aquí por ejemplo X que al usuario y le guste la película 1 que al usuario y le guste la película 2 o un valor asociado ¿no? entonces cuánto de 0 a 10 ¿cuánto le gustó la película 1? 0 8 de 0 a 10 ¿cuánto le gustó la película 2? un 3 y así lo va haciendo ¿no? hasta el la cantidad de películas que tengamos ¿no? entonces estos puntos suspensivos hasta X y y aquí una n minúscula ¿no? para decir que la n minúscula es cantidad de películas para este ejemplo ¿no? solo es no es que n siempre va a ser eso pero que para este ejemplo va a ser lo ilustrativo ¿vale? tenemos el número total de personas el número total de películas para este caso y aquí viene una forma si tenemos esto definido viene una forma de nosotros decir cuál es la distancia entre los datos y de pronto han escuchado hablar algo que se llama la distancia distancia manhattan o la distancia del taxi es esa distancia que cuando nosotros tenemos estamos en una ciudad donde aquí hay una una cuadra otra cuadra es una ciudad que está como seccionada en sí por cuadras entonces tú estás aquí pides un taxi aquí y necesitas llegar a este punto de acá este es mi inicio este es mi final pues sería muy genial si yo cojo aquí bien olímpicamente y digo ah la distancia es de aquí hasta acá pero es que me paso por edificios en medio ¿no? entonces no no se puede esa distancia no sirve pues si tú coges un taxi lo que el taxi seguramente hará es voy por aquí voy por estas cuadras y llego acá ¿no? son distancias o recorridos ortogonales entre sí ¿no? entonces a eso es lo que se le llama la distancia del taxi y la podemos definir como esa distancia entre el dato i o el usuario i podríamos decir y el usuario j mira ¿qué tanto se parece un usuario i a un usuario j? podemos decir que es el valor absoluto de x i 1 menos x j 1 o sea ¿cuál es la diferencia en este caso de películas? ¿cuál es la diferencia en el gusto de las películas? ¿cuál es? ¿cuánto? ¿qué calificación le dio el usuario i a la película 1? menos ¿qué calificación le dio el usuario j a la película 1? eso entre valor absoluto y así para todas ¿no? así para todas las películas x y 2 menos x j 2 y así para acá a ver yo sigo por aquí x ya en una forma general ¿no? x y ¿cuántas películas tenía? tenía n número de películas menos x j n esto pues es aquí está en común y j y n pero para que sea generalizable sino que tenemos el ejemplo con con lo de las películas si ustedes se dan cuenta esto se puede compactar porque pues que que feo estar escribiendo si tengo mil películas tengo que escribir mil eh mil expresiones de de valores absolutos ¿no? y pues no no es eficiente entonces si ya está para verlos súper científicos pues estos se pueden eh colocar en forma más compacta ¿no? mira que todos tienen valor absoluto entonces es el valor absoluto ¿de quién? de x y menos x j pero este va cambiando x 1 x y 1 x y 2 x y 3 ah este es un como una variable que va cambiando y si es la misma si es x y 1 para j también es 1 entonces aquí lo voy a colocar la k voy a decir que es el valor absoluto entre la resta de x y k menos x j k y cada uno de estos valores absolutos se tiene que sumar entonces es una sumatoria ah y ahí ya le puedo colocar que la k ¿en qué tiene que variar? la k tiene que variar entre 1 y el máximo valor que es n entonces a esta fórmula que está aquí ustedes ya la pueden reconocer como la distancia Manhattan entre los datos para evaluar cuál es la distancia o la distancia del taxi cuál es la distancia entre el usuario i y el usuario j o el ejemplo i y el ejemplo j ¿vale? entonces es muy generalizable cualquier tipo de datos ok esa es la primera distancia y la segunda distancia que esta es un poco más más chévere distancia o es más conocida por nosotros es la distancia euclidia euclidia esta distancia euclidia es literal esta línea roja que tenemos aquí es como cuando o es la distancia pitagórica creo que también le llaman ¿no? cuando tenemos este punto y este punto pues nosotros calculamos cuánto hay de distancia en x cuánto hay de distancia en y y pues nosotros podremos saber con eso un teorema lindo de pitágoras cuál es la la distancia que hay entre el punto p sub 1 y p sub 2 ¿no? si somos estrictos matemáticamente es bueno, coloquemos así la fórmula y la vamos haciendo como la de arriba la distancia entre el usuario y y el usuario j en este caso va a ser igualmente x es la resta ¿no? entre el usuario y con la película 1 el usuario j con la película 2 pero ya no el valor absoluto sino que el cuadrado y así se van sumando más x y 2 menos x j 2 al cuadrado más puntos suspensivos x y n menos x j n al cuadrado y ya se acaba no, falta un pedacito la raíz cuadrada de esa entonces mira que es muy muy similar a a la expresión de teorema de pitágoras ¿no? pues yo creo que incluso pueden identificar que que de ahí es como el origen vale pero es que dejarla así también es una anotación muy larga muy enredada entonces nos gustaría hacerla un poco más compacto entonces la distancia entre el usuario i y el usuario j viene dada por a ver hagamos el análisis tengo que restar a i menos el usuario j y eso elevarlo al cuadrado ok y va a ir cambiando x y 1 x y 2 x y 3 x y 4 y así hasta el aburrimiento fatal o sea que esto va cambiando como con un valor k y la la otra expresión de j también va a ir variando en ese en ese valor en k después de hacer eso se van sumando a listo es una sumatoria donde k tiene que ir desde 1 hasta n y ya acabó no pues falta falta decir que eso está dentro de una raíz cuadrada entonces esa es la expresión para la distancia euclidia así ustedes pueden identificar la distancia entre dos usuarios y ahí ya pueden decir si tiene distancia baja son parecidos y si tienen distancia alta pues son son diferentes y ya tienen dos tipos de dos formas de medir las distancias puede ser una distancia euclidia o una distancia manhattan pero como esto la teoría no se queda ahí sino que sigue hay un montón más por mirar aquí pero se compacta en algo que se llama no sé si lo pronuncio bien la distancia de Minskowski la voy a escribir distancia de de Minskowski esta ya no la vamos a hacer la expresión así para analizarla solo la vamos a escribir de forma compacta voy a colocar por aquí con otro color esta distancia para evaluar entre el usuario y el usuario j tiene la siguiente expresión es la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de x y k menos x j k elevado a la p y todo esto a la 1 1 sobre p esa es la distancia de Minskowski aquí hay una restricción es que p es un parámetro y p tiene que ser mayor a 1 es así es una restricción no pueden colocarle pues p es el valor que uno quiera pero bajo un criterio pero pues no puede ser menor a 1 tiene que ser siempre mayor a 1 si se dan cuenta y tienen anotado en sus apuntes si ustedes colocan la p igual a 1 esto se convierte en la distancia Manhattan y si colocan la p igual a 2 esto se convierte en la distancia Euclidea entonces es como que si tuviera todas las distancias ahí metidas si colocan p igual a 3 pues va a ser una distancia pues diferente con un exponente 3 entre más alto sea el valor de p se abstrae más el concepto de distancia y se dice que las distancias ya no hay tanta el valor de distancia se acorta como tal entonces miren que en la distancia Manhattan pues la naranja tiene mucho más valor que la roja que es la distancia Euclidea entonces al aumentar el número p a 2 o sea darle un grado más alto que la distancia Manhattan el valor de la distancia se acortó se hizo más pequeño tiene sentido para nosotros pero se hizo más pequeño si lo colocamos p igual a 3 pues se hará más pequeño incluso que la Euclidea p igual a 4 y así hasta pues depende de lo que queramos hacer listo esas son las las distancias que podemos analizar entre los datos aquí dato interesante pues que obviamente esto ya está muy estandarizado y encuentran un comando en python para realizarlo comando python el comando en python pues se llama a ver si lo tengo por aquí distance matrix así entonces pues hay que conocer el porqué de dónde sale que son estas funciones que son estas estas fórmulas pero pues ya está implementado entonces es un poco más más fácil de aplicar de forma real y esto está dentro del paquete este comando está dentro de la librería o del paquete no paquete de scipy 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 y para que si quieren lo lo analicen scipy espacio entonces pueden calcular entre dos datos diferentes entre dos registros diferentes ustedes pueden calcular la distancia que hay entre sus elementos pero vale a ver yo tengo por aquí otras imágenes de de apoyo listo entonces mira yo voy a copiar esta imagen aquí aquí tenemos las calificaciones las calificaciones de 10 usuarios entre 1 y 10 son las calificaciones de entre 0 y 10 para las 3 películas que que habíamos puesto en el ejemplo entonces el usuario 1 calificó con 1.2 Star Wars no le gusta mucho y con 4.9 al señor de los anillos y 2.1 a Harry Potter ok parece que no es mucho de su gusto estas películas alguien puede decir pero es que hay que pedirle las calificaciones a las personas para tener estos valores esa es una opción la otra opción es que tú infieras cuál es la calificación pues si una persona se queda de principio a fin en la película y le da me gusta y le da lo comenta lo comparte con sus amigos pues es una calificación alta si tú como usuario entraste a ver no sé Star Wars duraste 10 minutos y cambiaste otra película pues tú le puedes asignar que no le gustó mucho y le das un puntaje bajo y así vas generando tus propios datos si tú tienes una empresa con un servicio entonces también si una persona va muy seguido a utilizar tu servicio pues le das una le infieres una calificación alta y si una persona solo fue una vez o salió quejándose o algo pues tú ya sabrías que colocarle un valor bajo entonces este es de aquí nosotros ya imagínate que podemos sacar lo que son las distancias Manhattan las distancias Euclideas ese es nuestro nuestro data nuestra tabla para calcular estas distancias aquí ya tengo algo adelantado espero se vea este es para sacar la distancia Manhattan entonces mira vamos a sacar la distancia Manhattan entre el usuario 1 y el usuario 2 como era para sacar la distancia Manhattan era el valor absoluto de cada uno de ellos sería entonces el valor absoluto de la resta entonces yo tenía que hacer este valor menos este valor aquí ya tengo la resta mira aquí y después sacarle el valor absoluto ok y después que tenía que hacer si a ver voy a ver la la expresión distancia Manhattan simplemente tengo que sumarlos sumarlos entre el número de películas que tenga en la n minúscula entonces lo que tenía que hacer aquí es 0.9 para distancia Manhattan distancia Manhattan 0.9 más 3.2 más 5.8 y lo que me den entonces 0.9 más 3.2 por aquí tengo la calculadora más 5.8 si no estoy mal eso me dio 9.9 ah vale entonces hay una distancia Manhattan entre el 1 y el 2 de 9.9 ok lo podemos comparar con otro con el usuario 3 y mirar quién se parece más a quién quienes van a ser más parecidos pues quien este número sea más bajo ya depende del diseñador del ingeniero de datos que diga yo voy a colocar este límite quien esté por encima de distancias de 8 está fuera de mi grupo y quien esté por debajo está dentro de mi vale hagamos lo mismo pero para la distancia euclidia entonces aquí ya tengo ya calculado eso entre el usuario 1 y el usuario 2 entonces cómo era la distancia euclidia era cada una de las características restarlas y después elevarlas al cuadrado entonces mira aquí ya están y después de elevarlas al cuadrado que teníamos que hacer a ver voy a ver la expresión subo subo distancia euclidia tenía que restarlas al cuadrado elevarlas al cuadrado sumarlas y después de sumarlas aplicarle una raíz cuadrada me dice la expresión ok entonces distancia euclidia va a ser igual a estas cosas tengo que sumarlas 0.81 más 10.24 más 33.64 y después de sumarlas sacarle la raíz cuadrada a ver por aquí vamos a evaluar eso la raíz de 0.81 más 10.24 más 33.64 6.68 mira que aquí pasa lo que les decía la distancia manhattan como pues tiene que ir así en distancias ortogonales pues es más larga o más grande que la distancia euclidiana aunque son los mismos usuarios usuario 1 y usuario 2 listo bueno y así se puede seguir calculando las demás las demás distancias mmm aquí voy a colocar una una pregunta tiki una pregunta mmm así que atentos a ver a quién le toca la rifa voy a colocar aquí los datos listo piensen bien muchachos que pasa si ya tengo yo que el usuario 1 que el usuario 1 le tiene esta calificación para Star Wars para el señor de los anillos y para Harry Potter qué pasa en el supuesto caso que yo le coloque aquí la edad como otra columna porque yo le puedo decir ese es el valor para cada una de las de las películas y el usuario 1 tiene 20 años y el usuario 2 tiene 11 años y así para cada uno de ellos puedo seguir calculando las distancias como las tenemos o haríamos algún cambio cualquiera de las dos respuestas son válidas aquí no se preocupen entonces Cristian, Cristian Benavides se ganó la lotería se ganó la lotería no está Cristian lo perdimos Andrés Felipe Sánchez Profe, la verdad no sabría cómo pues incorporar la columna de la edad como a las distancias pues pasaría igual sería muy muy similar a lo anterior entonces copiamos esta de la distancia Euclide sino que quiero que se den cuenta que aquí hay un problema aquí le colocamos edad y mira mira acá Andrés mira entonces sabemos que el usuario 1 le habíamos puesto que tiene 20 años y el usuario 2 que tiene 11 años ¿cierto? entonces ¿qué es lo que nos toca hacer después para calcular la distancia Euclidea? restarlos la resta ¿cuánto me da? me da 9 ah listo y después de ese 9 ¿qué tengo que hacer? tengo que elevarlo al cuadrado entonces eso me da 81 y cuando yo vaya a hacer el cálculo de la distancia Euclidea recuerden que la distancia Euclidea era sumarlo 0 81 más 10 24 más 33 64 si lo puedo decir así más 81 y eso tengo que sacar en la raíz cuadrada pero si tú evaluas cada uno de los datos que están aquí Andrés mira cada uno debería aportar en la misma medida a la distancia o cada característica debería ser igualmente importante es posible a no ser de que yo quiera hacerlo de manera diferente pero entre las tres películas no hay problema porque su rango para cada película está entre 0 y 10 entonces la resta pues va a estar entre ese valor pero la edad la edad no está acotada dentro de ese rango y es probable que le introdujamos un sesgo a estos datos porque la edad está acotada en una escala muy diferente ¿no? yo pude haber colocado aquí en vez de 20 pude haber colocado no sé un 40 y 40 40 menos 11 pues ya nos da 29 y 29 al cuadrado 29 por 29 nos da 841 mira y guau que la edad cobra un protagonismo importantísimo para hacer el clúster cuando tal vez necesitemos es que los gustos por las películas tengan un protagonismo más alto entonces mira que si tuviéramos esto ese 841 se llevaría la mayoría de información y este 0.81 casi que no le hace nada o sea no tiene influencia a lo que tenga la característica de la película de Star Wars por ejemplo no influye en el resultado final porque pues es muy comparado con la diferencia al cuadrado de la edad es muy muy grande entonces para evitarse eso existe algo que se llama la normalización entonces es que normalización y es que a todos los datos los vamos a escalar entre un rango entre 0 y 1 pues es como lo más típico bueno entonces esto está entre 0 y 10 entonces se lo escala hasta 0 y 1 y lo mismo pasa con la edad para que todos tengan el mismo nivel de importancia entonces eso es como una transformación de variable para la tabla original que la podemos llamar como zij donde cada elemento xij deberá ser restado menos el mínimo de menos el mínimo de pues no importa de la columna el mínimo en i de ese elemento j menos sobre perdón el máximo de ese elemento de todos los elementos y pero en j menos el mínimo de lo mismo de esos elementos en i no importe ni pero si el elemento j entonces cuando ustedes están haciendo esto logran normalizar y a todos darles una escala una escala más apropiada no o que todos tengan en la misma cantidad de influencia aquí profe una pregunta porque se le resta el mínimo yo he mirado que se le resta como el promedio el promedio también es otro no es que son dos tipos diferentes de hacer la normalización el que tú dices es z es igual a x menos el promedio pero sobre la desviación estándar y es una expresión diferente es otra forma de normalizarlo mira que aquí estamos utilizando desviación en vez de la resta del máximo y el mínimo métodos diferentes pero que hacen una normalización igual sino que este es estrictamente que va el valor z va a estar entre 0 y 1 estricto no va a ocurrir que haya valores por fuera de eso pero este z es como una distribución gaussiana que la mayoría el 99% o 95% va a estar entre 0 y 1 entre los valores de 0 y 1 pero es posible que te encuentres con algún valor atípico que esté por fuera de ellos esas son como las dos formas de normalizar y aquí hay aquí en esta fórmula es el mínimo y esto es mínimo y así queda transformada mira no bueno aquí está es con este es para el ejemplo de la de los ingresos mensuales y el gasto mensual y le colocan aquí un nivel de educación entonces claro mira aquí se nota mucho más la diferencia porque pues estamos hablando en miles el ingreso mensual el gasto mensual y si eso lo restamos y lo elevamos al cuadrado es muy muy grande y comparado al nivel de educación pues casi que no este pues no tiene influencia no sobre la decisión total entonces si se escala al escalarse esta es la nueva tabla de de ejemplos para el usuario 1 cuál es su gasto mensual su su entrada mensual y su nivel de educación y mira que ya todas están a un mismo nivel están ponderadas entre 0 y 1 con eso nosotros ya podemos hacer una mejor pues todas las variables tienen la misma importancia aportan igual digamos aquí coloquemos como una una conclusión ahora las columnas columnas o features o características aportan por igual y ahí ya sería pues un podemos hacer clústeres más más equitativos un poco más justos donde todas las características tienen el mismo nivel de importancia entonces vale haciendo un recuento estas son las formas de medir distancias para qué nos sirve medir distancias entre los datos para tener un criterio de decir los datos que están a distancias pequeñas son datos que pueden estar dentro de un grupo y los datos que están a distancias largas tendrán que estar en otro grupo o en otro clúster no miramos distancia manhattan distancia euclidia lo hicimos con ejemplos bueno de películas de netflix de ingresos miramos las aplicaciones que esto puede que esto puede tener la planificación urbana imputar a valores desconocidos en nuestros datos hacer la taxonomía de seres vivos el marketing digital que es tal vez como de las zonas que más se utiliza internamente youtube también tiene un montón de esto si tú mires un vídeo es muy probable que si mires el vídeo de estas clases en youtube te aparezca al lado la recomendación de otros de otro vídeo de nuestras clases entonces es porque pues tiene mucha similitud o su distancia euclidia o distancia manhattan pues son pequeños decimos el ejemplo gráfico con los ingresos mensuales y gastos mensuales las películas a tener en cuenta cuáles son las propiedades para definir un clúster que debe ser identificable y de tamaño considerable los puntos de cada clúster deben ser compactos y tener una interacción pues tener interacción mínima con otro clúster y pues que debe hacernos un sentido que tiene que tener un porqué y ya eso fue la clase de hoy mañana ya empezaríamos a implementar algo de estos clústeres o bueno mirar un algoritmo de clúster que sería el camins porque ya sabemos cómo se hace las distancias entonces voy a dejar esto por aquí a vista sabemos cómo se miden las distancias entonces podemos empezar a interactuar con este tipo de distancias para hacer nuestro criterio de construir clúster construir centroides, grupos y vamos a verlo con un ejemplo un poco más cercano saquemos datos de usuarios de twitter y vamos a clasificarlos en un mismo en grupos a ver qué similitudes tienen ellos twitter se ha clasificado como una de las redes sociales donde la gente es más ofensiva donde la gente es un poquito más los ánimos se ven un poco más son más notorios entonces vamos a sacar datos de twitter y vamos a clasificar como que los tipos de usuarios que nos podemos encontrar ahí en esa red social vale aquí me hace falta no sé si hay alguna duda o pregunta si no seguimos con la lista y terminaríamos los ánimos los ánimos los ánimos